Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Les habla la maestra Sarita. El día de hoy vamos a ver un tutorial acerca de cómo podemos obtener porcentajes en nuestra hoja de cálculo en Excel. Ok, bueno, vamos a abrir nuestra hoja de cálculo, yo ya la tengo aquí, y vamos a obtener los porcentajes de algunas cantidades. Como ustedes pueden observar en la siguiente hoja de cálculo, tenemos algunos productos como por ejemplo lápices, carpetas, cuadernos, y cada uno tiene una cantidad, es decir, yo fui a una papelería por ejemplo y me surtí con 7 lápices, 20 carpetas y 30 cuadernos. Yo tengo mi valor unitario, el valor de cada lápiz es de 6 pesos, de cada carpeta es de 40 pesos y de cada cuaderno es de 15 pesos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, voy a determinar principalmente cuál es el importe que yo voy a pagar por cada uno de esos productos. Aquí me está diciendo que son 7 lápices de a 6 pesos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a posicionarme en mi celda donde tengo el importe y ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a poner el signo igual. Es importante chicos que ustedes sepan que cada que nosotros vayamos a aplicar alguna función, pongamos siempre el signo de igual. Cada que vayamos a meter alguna función, alguna fórmula, siempre vamos a iniciar con el signo de igual. Perfecto, entonces yo ya lo agregue aquí, el signo de igual, ahí está. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Necesito hacer una multiplicación, ¿no? Necesito multiplicar la cantidad de lápices por el valor unitario. Entonces, voy a seleccionar primero mi cantidad, ya tengo mi igual. Me voy con mi ratón, me voy a la cantidad, aquí está, y la selecciono. Ustedes pueden ver que ya aparece aquí el valor de la celda en donde se encuentra la cantidad, que en este caso es A2. Ustedes pueden ver aquí la columna A, aquí está, y la posición número 2, entonces corresponde, es donde hace la intersección, como ustedes pueden ver, corresponde a la celda A, 2. Ahí está. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer una multiplicación, ¿verdad? Entonces, para poder hacer una multiplicación en una hoja de Excel, lo que voy a poner va a ser el asterisco y eso me va a denotar una multiplicación, ahí está, A2 por, ahora voy a seleccionar la cantidad, la celda, perdón, del valor unitario, que son los 6 pesos. Y me voy con mi clic y selecciono. Ustedes pueden ver que ahora aparece la celda C, aquí está mi columna C, intersección, intersección número 2, C2. Entonces, ahí está, igual a A2, que es 7 por C2, que es el valor 6. Y ya solamente lo único que tengo que hacer es dar clic, dar un enter, perdón, con su teclado, enter, y ahí está, automáticamente me está detectando la cantidad que voy a pagar yo por esos 7 lápices. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la siguiente, con la siguiente cantidad que son las carpetas. Vamos a poner el signo de igual, listo, ahí lo tengo. Selecciono mi cantidad 20, pongo mi asterisco que denota multiplicación, selecciono la casilla por la cual yo la quiero multiplicar, que es 40, y doy un enter, y listo. Ahí me aparece la cantidad de 800 pesos, que es lo que yo voy a pagar por 20 carpetas. Muy bien, vamos a hacer la siguiente, son los cuadernos. Ponemos el signo de igual, ya vieron, seleccionamos la cantidad, que en este caso es la casilla A4, ahí está, pongo mi asterisco que denota la multiplicación, y selecciono la casilla por la cual yo quiero multiplicarlo. En este caso es la casilla C4, ahí está, C4, doy un enter, y automáticamente me aparece lo que yo voy a pagar por esos 30 cuadernos. Ahora bien, me está pidiendo un subtotal, ¿cómo voy a sacar mi subtotal? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues obviamente tengo que hacer una suma, ¿verdad? Entonces me voy a posicionar sobre la casilla que yo quiero que aparezca el resultado, aquí está, ¿ya vieron? Muy bien, ¿cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer de dos formas, puedo irme a la parte superior derecha donde se encuentra este símbolo, que es el símbolo de autosuma. Si yo le doy clic aquí, pero primero, fíjense, estamos posicionados en donde yo quiero que me aparezca mi resultado, ¿ok? Ya me posicioné, ¿listo? Y si yo le doy clic aquí en el botón de autosuma, me va a aparecer el recuadro de los lugares que yo voy a sumar, las casillas que yo voy a sumar, pero si yo no quisiera, si yo quiero editarlos, ah, pues simplemente me posiciono, aquí estoy en la primera, y jalo hasta donde yo quiero, en este caso solamente quiero que me sumen desde la casilla de dos, ¿ya vieron? Hasta la casilla de cuatro, y es lo único que me va a sumar. Ya vieron aquí en la parte de abajo cómo aparece la fórmula, igual a suma en mayúsculas, ponemos un paréntesis y ponemos las casillas que queremos que nos sumen, en este caso desde D2, dos puntos, D4, cerramos paréntesis y damos un enter, automáticamente me aparece la suma. Muy bien chicos, ahora fíjense lo que me está pidiendo, me está pidiendo que yo le haga a esta cantidad, a mi subtotal, que yo le haga un descuento del 5%, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a hacer, es muy sencillo, es muy fácil, igual no voy a posicionar sobre la casilla que me aparezca mi resultado, aquí está, que es la D7, aquí estoy, en esta casilla, y voy a multiplicar el subtotal por el 5%, así de fácil, ¿cómo lo voy a hacer? Igual, ya saben, ponemos un igual, ponemos un igual chicos, aquí está, saben que cada función y cada fórmula siempre vamos a iniciar con el igual. Ahora voy a multiplicar mi cantidad, mi subtotal, lo selecciono, en este caso es D6, aquí está, y lo voy a multiplicar por, así directo, pongo yo mi asterisco que denota la multiplicación y pongo mi 5 y pongo el símbolo de porcentaje, es decir, 1292 está casi aquí por el 5%, doy un enter y automáticamente me está diciendo que 64.60 es el 5% de 1292. En la siguiente casilla me está pidiendo que yo le sume el 12%, ustedes saben que el IVA siempre se suma, un descuento obviamente le voy a restar y un IVA siempre se lo voy a sumar, entonces yo por este subtotal tengo que pagar una cantidad del 12% más, entonces voy a hacer exactamente lo mismo, voy a poner mi signo de igual, ahí está, mi signo de igual, selecciono la cantidad de donde quiero sacar el 12%, aquí está, lo selecciono que es de 6 y lo voy a multiplicar, pongo mi asterisco que denota multiplicación, ¿por cuánto? Por el 12%, pongo mi 12 y pongo mi símbolo de porcentaje, doy enter y ahí está, 155.04, 0,4 perdón, es el 12% de 1292, ahora me está diciendo que en el total a pagar, aquí, ojo aquí chicos, pilas con esto, mi subtotal son 1292, tengo un descuento del 5%, esto se lo tengo que restar, pero tengo un IVA del 2%, esto se lo tengo que sumar, vamos a verlo de una manera detallada, ya saben que empezamos con el símbolo igual, ahí está, ahora a esta cantidad, yo selecciono mi cantidad a 1292, le tengo que restar 64.60, entonces selecciono mi símbolo de menos, ahí está, de 6 menos, lo que está en esta casilla, esta casilla es la casilla de 7, ¿ya vieron? de 6 menos de 7, y después me dice que le sume el 12% que es lo de esta casilla, entonces pongo mi signo más, más la casilla, aquí está, mi casilla de 8, entonces la casilla de 6, le voy a restar la de 7, pero le voy a sumar la de 8, doy un enter y ahí está mi total general, ok chicos, muy bien, ahora por último me está pidiendo un porcentaje, aquí, este porcentaje de aquí, ¿va? yo quiero saber qué porcentaje son 42 pesos, qué porcentaje del total que es un 100%, ¿va? de los 1292, ¿cómo lo voy a hacer? es una división, selecciono donde quiero que me arroje mi resultado, ahí está, igual, selecciono la cantidad, después pongo mi diagonal que indica división, y selecciono el total, enter, ahí está, es el 62%, y vuelvo a hacer lo mismo, igual, selecciono mi cantidad, pongo mi diagonal que denota división, y selecciono la cantidad entre la que la voy a dividir, doy enter, y listo, entonces como ustedes pueden ver, 42 pesos son el 3%, 800 pesos son el 62%, y 450 son el 35%, esta cantidad nos tiene que dar el 100%, que son los 1292 que tenemos acá, para sacar el 100%, ya saben, con una suma, ponemos igual, ponemos igual y podemos poner suma, ahí está, listo, y ya solamente seleccionamos que es lo que queremos tomar, ahí está, arrastramos nuestro botón, nuestro clic, con el clic arrastramos, y ya cerramos nuestro símbolo, nuestro paréntesis, damos enter, y nos está dando el 100% automáticamente, entonces esto es lo que se hace chicos cuando nosotros queremos determinar algún porcentaje, muchas gracias y nos vemos en la siguiente práctica, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.